¡Vamos a comenzar a comenzar a ser un gran portador del Talle, que es Marillo! Le digo a esto que es el turno del Talle, que es el turno del Talle. y nosotros muy compañeros y los reportadores y todo este público lo gustaría pero me falta un detalle bien, patata, bien excelente, vamos a hacer el patata todo lo que viene aquí es muy buena, buena patata y estoy aquí, patata porque el maestro José María Navarro el chipu y Oliva te van a dar ese un trofeo importante entre compañeros ahí tenemos la foto familiar y el presidente Iván Ballester en el patata humildad y toleridad toda la vida eso es y le pegarán el trofeo José María Navarro el chipu y Oliva Iván Ballester el patata magnífico de calle para el turno del grave castellón que se despide de los buenos de su plaza de castellón saludo capotero saludo capotero como se merece con tolería Iván Ballester el patata del peor de castellón aunque siempre patata bueno pues lo ha dicho aunque me ha sido una pequeña patata disfrutar esas mayores contigo de diversos por favor esa fue toda la vida para mí patata bueno pues ahí se nos despide un torero un toregazo como es Iván Ballester bueno pues vamos allá con la entrega de premios y trofeos a sus cinco finalistas según el jurado el recortador clasificado en quinto lugar es para el dorsal número 14 pues es así para el dorsal Mariuso bueno pues siempre están aquí en un periodismo y luego la gente los cuatro recortadores que quieran en la entrega quieren recibir todos el mismo trofeo es decir ellos no tienen nada no tienen nada un periodo los ciudadanos que se puede estar de acuerdo o no con las decisiones que se tomen en una plaza de toros pero quien no tiene la culpa de nada es quien se juega en la vida así que por favor siempre recordad que los esticos de la campaña de los ciudadanos se quedan cuarto tercero seguro de los ciudadanos de los ciudadanos Bueno, pues señoras y señores, vamos a sacar a los procededores. En los cuatro vencedores, igual que Cristian Franco, son los cinco merecedores de Cercame Vicioses en la arena. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.